Quisiera hacer un énfasis en la primera lectura donde encontramos ese diálogo bello del profeta Jeremías con Dios como un anhelo del profeta frente a esa relación que él tiene con Dios. Y dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Y el corazón se llenaba de alegría, dice. Entonces hay una descripción de lo que significaba para Jeremías esa relación con Dios. Es decir, encontrarse con el Señor era su mayor esperanza. Y por eso su pasión, su manera de vivir, digámoslo así en un lenguaje más cercano, su fe, era precisamente el anhelo del encuentro con Dios a través de esa palabra que Dios le ponía en el corazón a Jeremías. Luego Dios le ofrece, frente a esa necesidad, le ofrece dos compromisos que Dios le da, dos promesas. Y es, dice, la salvación y la gloria. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Dios siempre acontece en la vida del hombre para salvarlo. Para salvarlo. Es decir, esa conciencia no la tenemos que perder nosotros. Porque lo que Dios puede hacer, lo que Dios, la manera de como Dios puede obrar en la vida del ser humano, se llama salvación. Y esa salvación solamente es posible entenderla cada uno en la vida, en el acontecimiento de la vida, la vida que tiene, la alegría, la familia, los alimentos, la naturaleza, todo lo que nos rodea, todo lo que está, es un lenguaje permanente de la salvación de Dios. Dios nos ofrece así la salvación. Por eso, abrirnos a la experiencia de un Dios que acontece en nuestra vida, de un Dios que está con nosotros, no es posible si nosotros no tenemos ese deseo profundo de escucha de su palabra, pero ante todo también de abrir el corazón para llenarlo de Dios. Eso es lo primero. Yo creo que la primera invitación que nos hace la palabra de Dios es tener un corazón dispuesto para llenarlo de Dios. Y ese corazón dispuesto implica abrirlo para que vaya sacando todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que a veces no te sirve y que más que abrir el corazón a Dios lo cerramos y nos volvemos, como decía la palabra de Dios hace tres días atrás, era un pueblo de corazón duro, de corazón cerrado, y entonces obstinado, dice, en el mal camino. Y ahora, ahora el profeta Jeremías se presenta como el modelo de aquel ser humano que anhelando la salvación abre su corazón a Dios y es llenado de Dios. Lo primero. Lo segundo. Estamos meditando el capítulo 13 de Mateo. Son las parábolas del reino. Y entonces, el jueves pasado, era sobre el trigo y la cizaña, y ahora estamos con lo que es la perla fina y el tesoro. ¿Qué exige el reino de Dios? ¿Cuáles son? Hay cuatro actitudes allí que evocan, ¿verdad? La alegría, el compromiso de buscar el reino de Dios, pero también el esfuerzo del ser humano, ¿verdad?, por encontrarlo. ¿Y cómo es encontrar el reino de Dios? ¿Qué debe causar en nosotros? Entonces, lo primero, son cuatro actitudes. ¿Cuál es la primera? Buscarlo. A encontrarlo hay que buscar. Entonces, buscar el reino. Y eso exige un esfuerzo. Es decir, no es solamente iniciativa de Dios dar el reino, sino hay que buscarlo. Entonces, yo pongo siempre este ejemplo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Yo por lo menos creo eso y así lo entiendo, no es la última palabra. Pero, por ejemplo, la salvación que Dios nota es una salvación que exige un compromiso de iguales partes. ¿Cierto? Dios tiene que poner la cuota y usted pone la otra cuota. Entonces, la salvación es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Y entonces, Dios ofrece la salvación, el hombre la recibe, la afecta, ¿verdad? Pero mueve su voluntad a ella. Entonces, esa cuota de la voluntad es del 50%. ¿No? Entonces, pongo este ejemplo. Un niño en crisis de fe, crisis de fe, de historia de la vida real. Un niño en crisis de fe, porque no podía obedecer a sus papás, a su mamá, a su abuela y a su profesora. Entonces, tenía crisis de fe y me dijo, Padre Dios no existe. ¿Y por qué? Porque yo toda la vida he estado pidiéndole a Dios que me haga obediente. Y entonces, y todos los días me castigan por desobediente. Si no es mi mamá, es mi abuela y si no mi abuela, la profesora. Entonces, entonces, Dios no me ayuda. No escucha. Dios se olvidó de mí. O no existe el Dios del que mi abuela me habla. Entonces, le dije, bueno, tú te quieres salvar de la desobediencia, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, la salvación tiene dos cuotas. 50 la pone Dios y 50 la pones tú. Y te quiere salvar de la desobediencia. Entonces, ¿a quién quieres obedecer? Entonces, me dijo a mi mamá, a mi abuela y a mi profesora. Entonces, yo le dije, Dios ya puso la cuota. A ti te toca la otra. ¿Cómo así? Pues ya te dio mamá, te dio abuela y te dio profesora. La otra cuota es tuya. ¿Cuál? Obedécelas. Entonces, lo mismo hoy. Dios pone el reino. ¿Cuál es su cuota? Buscarlo. Buscar el reino. Y entonces, ¿qué exige la búsqueda del reino de Dios? ¿Qué exige la búsqueda del reino de Dios? Pues, compromiso, perseverancia, ¿verdad? No desanimarse cuando... Porque la búsqueda del reino de Dios que usted hace permanentemente pasa a veces por los desánimos. Eso está como cuando usted está buscando algo que se le perdió. Piense el anillo con que la enamoraron. Y entonces, usted se le perdió, se lo quitó y lo dejó ahí. Cree que lo dejó ahí. Y empieza a buscarlo. Usted dice, ah, no, lo dejé en tal sitio. Y llega allá y destapa y no está. Usted puede desanimarse. Puede preocuparse más. Y puede entristecerse más. Entonces, así pasa cuando usted tiene la concepción de que Dios es un Dios mágico. De quien Dios actúa con magia. Y entonces, solamente porque hizo algo sobrenatural en nuestra vida. Algo imposible. No sobrenatural, algo imposible. Y entonces, eso imposible que Dios hizo, para mí, se convirtió en un acto mágico. Y entonces, la imagen que tengo de Dios es un Dios de magia. Y entonces, el día que no me hace el milagro inmediato, ese día, perdió la fe o empieza a tambalearse. Y entonces, el compromiso de la búsqueda del reino de Dios exige sacrificio. Miren este sacrificio. Miren este sacrificio. Vende todo lo que tiene. Entonces, una vez que lo encuentra, la segunda cuota de Dios, es que el reino de Dios que pone al servicio de nosotros para salvarnos, dice, es imposible encontrar. No es un misterio. He entendido el misterio en la clave de algo escondido, de algo imposible de encontrar. No. Es fácil. Es decir, es accesible. Siempre y cuando usted lo busque. No le va a llegar así por las manos. No le va a llegar así, así por así. Exige siempre un permanente sacrificio. Aquí está el hermano Félix, que va a estar con ustedes esta noche, ¿no? Todos ustedes vienen a la asamblea. Desde la noche, el hermano Félix va a estar con ustedes, predicador y cantante. Y entonces, ayer hablábamos y le decía, bueno, nos contaba su agenda. Y le decía yo, bueno, ¿y usted en qué momento descansa? Es el reino de Dios. Es buscar permanente. No es que ya lo encontré, entonces lo encontré en la capilla de la emisora. Y entonces se acomoda usted en la capilla de la emisora y cree que aquí se quedó el reino de Dios. Y afuera, la familia, la casa, los amigos, el barrio, donde usted está. Es una búsqueda constante, ¿verdad, hermano? Constante, permanente, permanente, permanente. Por eso, encontrarlo, encontrarlo no es quedarse estático. ¿Qué hacen los que encuentran la perla y los que encuentran el tesoro? Se quedan contemplándola. Salen, dice. Se van. Y hacen algo con su vida. En este caso dice que venden todo. Y siguen esforzando hasta que lo logran adquirir. La adquisición del reino no es algo estático. Entonces, no. Me conformo solo con orar y creo que ya estoy en presencia de Dios. Me conformo con solo dar la monedita en el semáforo del carro y ya estoy con el reino. Ya el reino de Dios está en mi vida. Puede ser que sí. ¿Cierto? Puede ser que sí. Pero no es lo único. Porque recuerda que es un tesoro. Es una perla fina. Es decir, exige cuidado. Y el cuidado es un compromiso personal. Esas son dos primeras actitudes. ¿Qué causa esto? ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? La primera es alegría. Dice, usted tiene que estar alegre. Usted tiene que vivir en la alegría del Señor. Tiene que notarse la alegría. Papa Francisco nos ha dicho, el cristiano no debe vivir como con cara de funeraria. Tiene que estar en permanente alegría. La alegría del evangelio es haber encontrado a Jesucristo. Que es lo más importante en la clave del reino de Dios. Lo más importante. Y esa alegría se la exigen a usted, ¿verdad? Si usted llega ahorita a su casa, o a su trabajo, o los que nos escuchan por la emisora están allá, se detienen a escuchar la palabra de Dios, la Eucaristía. Y luego después de eso reaccionan violentamente. No encontraron el reino de Dios. No encontraron el reino de Dios. Lo que hicieron fue perder su tiempo. Porque esto exige una alegría. Y entonces, yo critico mucho a algunas abuelitas cascarrabias que están rezando el rosario y rezar el rosario les da mal genio. Entonces, están rezando el rosario y se le acerca el nieto y en vez de decirle al nieto que reze con ella, le dice, quítese de acá, no es que estoy rezando. Y el niño dice, mi abuela está enojada. ¿Qué está haciendo tu abuela? Está enojándose, padre. Buscando rabias. Y así, ¿a quién vas a motivar para que ore? Cuando llega la mamá a sacudir cobijas en la casa, o los que todavía están durmiendo. Y entonces, mamá, ¿qué le pasa? No, ¿qué tengo? Y le grita, le grita. ¿Y de dónde viene usted? De comulgar, ¿y qué le importa? El muchacho va a decir, parece que la pócima fue con alacrán. Entonces, la alegría. ¿Y qué es la alegría del reino de Dios? Miren, no es estarse riendo, ni que usted tiene que andar buscando chistes para allá, para que se rie, no. La alegría del reino, yo la sintetizo así, a partir del evangelio de San Juan. Dice que los discípulo de San Juan, dice que los discípulo de San Juan, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y en eso dice, se puso en medio Jesús, se puso en medio Jesús de ellos, y dice que sus corazones se llenaron de alegría. ¿Qué es eso? ¿Qué es la alegría? La alegría es la certeza de que Dios siempre está contigo. Y cuando usted tiene esa convicción, pase lo que pase, no lo desespera, porque usted está aferrado a Jesús. Entonces, la alegría es esa, es esa certeza que te hace sonreír, que te hace estar en paz, que te hace vivir en libertad, que te hace ser una persona gozosa, una persona jovial, amigable, fraterna. Todo lo que produce la alegría, todo lo que produce esa certeza de que Jesús esté allí, de que Jesús nunca te abandona. Esa es la alegría del Señor. Esa es la certeza profunda de que Dios nunca te ha abandonado. Y por último, el otro fruto del reino es el desprenderse. Desprenderse de todo, dice, todo, todo. Por esto, yo doy todo, Señor. Todo. Por esto. Y entonces, por el reino de Dios, se tiene que dar todo. Y en esa, y en esa convicción, es la que, la que nos lleva a entender a un Dios que nos hace cercanos. Entonces, y qué pena, hermano, que hoy no vino María Teresa, entonces lo voy a agarrar a usted aquí. Pero, yo pienso, por ejemplo, que uno que encuentra el reino de Dios, verdad, que no entienda el reino de Dios desde esta comprensión de dejarlo todo, de entregarlo todo. Y dice, bueno, estuve en la costa, ¿no? Sí. Estuve en la costa, predicando en la costa. Entonces, antes de que viniera a la costa, él dijera, no, pero yo quiero ya la comida con la que me criaron. Yo desayuno esto, yo pongo esto. Y entonces uno dice, ¿qué deja? Porque cuando uno se acerca al reino con todo eso, puede perderlo. Porque no tiene cupo para esa perla, para ese tesoro. Y les pongo este ejemplo. Yo se los he contado a ustedes, pero les vuelvo a echar la historia. Una vez, estas, ¿cómo se llaman las, las, las que, la Legión de María, en la parroquia donde yo estaba, tienen la, tienen la, la misión de todos los días en la semana hacen un calendario donde van y dejan la imagen de la Virgen en una casa. Pero ellas van, previo a eso, van siempre a visitar a la familia y le, le proponen. Si usted quiere recibir la imagen de la Virgen, si usted quiere, si le dicen tal fecha. Y entonces el objetivo es llevar la imagen y ellas van y oran con, con, con la familia. Y es orar por la unidad de la familia. Entonces, entonces la idea es que vaya y esté la familia. Y ese día, o esos tres días que ellos piden, la imagen, esos tres días, se sientan a orar con ella el rosario, por la unidad de esa familia. Y entonces llegaron a un barrio, y en la cuadra allí, empezaron por la primera casa, y allí estaba una señora que va a misa, que es católica. Y entonces le dijeron, señora, hermana, mire, nosotros queremos, hemos pensado en usted para que usted nos reciba la imagen de la Virgen, que anda peregrinando por el barrio, y nosotros nos comprometemos a venir a rezar el rosario con usted. Entonces la señora le dijo, no, 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 váyase de la vecina, aquí no hay lugar para esa imagen. Además, tengo niños pequeños, si se enredan con esa imagen, la quiebran y me toca apagarla. No, no, mi casa es muy pequeña, va a guardarla ahí. Entonces, váyanse a la otra casa vecina, que esa señora, si eso sí se pelean todos los días. Además, yo estoy bien con mi marido. Entonces, váyanse, allá, eso sí se agarran todos los días, ahí se discute. Entonces, bueno, efectivamente, bueno, muchas gracias, señora. Se pasaron a la siguiente casa. Y a los tres días, cuando estaba la imagen allá, a los tres días, llegó la señora Rosario, la casa ahí de la vecina. Y entonces le dice a las que le habían ofrecido a la Virgen, ¿será que la otra semana usted nos puede llevar la imagen a la casa? Y entonces le digo, no, pero es que ya la otra semana está comprometida en otros. Además, usted nos dijo que no tenía espacio. No ve que el siguiente día se le metieron los ladrones y me robaron casi todo de allá. Y le dice la señora de la, que son muy inteligentes, las legionarias, le dice, si ve, la madrecita mandó a sus hijos a desocuparles la casa para que tenga un lugar para ella. Es decir, cuando uno se acerca con muchas cosas al reino, no le puede dar un lugar a Dios. Cuando usted se acerca sin tiempo, porque lo tiene ocupado en otras cosas, cuando usted se acerca con personas que le ocupan la vida, cuando usted se acerca con cosas materiales, usted no le saca lo que Dios necesita para el reino, para instaurar el reino. Vaya a misa, no puedo. Ore, tampoco puedo. Vaya ante mi abuela, que ella sí tiene un tiempo, está pensionada. Y entonces empezamos a ponerle condiciones. Por eso, adquirir el reino de Dios exige vaciarse de sí mismo. Vaciarse de sí mismo. Eso es lo que significa venderlo todo. Para quedarse con una sola cosa, el reino de Dios. Entonces, cuando Dios sacaba el ejemplo, en la vida misionera, exige andar despojado de todo. ¿Por qué? Porque hay que tenerle un lugar al Señor. Y un lugar, hermano, ¿cuántas veces, después de una predicación de jornada intensa, tres, cuatro personas necesitan de que los atiendan, de que los escuchen, de que estén para ellos? Y que el hermano diga, no, no tengo tiempo. No, 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 ya le prediqué, ya me escuchó, punto. No. Y ojalá que le haya caído la oración a usted. No. 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 Porque el reino de Dios exige eso. El reino de Dios exige estar despojado de todos los contratiempos que pueden impedir instaurarlo en la vida de uno y en la vida del otro. Entonces, mire, esos son los frutos del reino. La alegría y el despojarse. Y yo lo llamo más la libertad generosa con que uno tiene que estar dispuesto para abrirle un cupo, un espacio al reino de Dios. Ahora no es que ustedes van a decir, me voy a liberar de la suegra, de la mamá, de los hijos, de la abuela, de todos los que están en la casa. No. No es como usted, que en medio de la realidad de la vida tiene un lugar para Dios. Un lugar para Dios. Además, el ideal es que en todo eso esté permeado por Dios. Que en todo se respire Dios. En su trabajo, en su familia, en su hogar, en sus relaciones con sus amigos, en el grupo de oración. Porque a veces el grupo puede ser un club, pero no un grupo de oración. Lo convertimos en un club cuando hacemos chisme, cuando nos vamos a fijar cómo vino vestido el otro, cuando si se peinó o no se peinó, mira el look que trae. No. Eso es un club. Ese es un club. El grupo de orar es orar. Entonces, vamos a pedirle al Señor hoy que este reino de Dios que hemos encontrado nos cause esos dos frutos. la alegría y la capacidad de desprendimiento. Eso es la libertad generosa para entregarlo todo. Amén. Amén.